Hola que tal amigos, esta vez les vengo presentando desde Carnitos Producciones, su amigo de siempre Yampisito Amazónico, y como no saludar a nuestro amigo Lino Wampusrik allá en Nueva York De parte de Yampisito, y para todos los amigos, para mi gran amigo ya en Taisha, Franklin es aquí Te lo dice Yampisito Uso de mi huevo Nika sana mi humi ame, nunca perdika smaka And han grut topo humi ame, nishi grut topo humi ame, ni kasana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!